buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una alcantarilla tenemos y eso fin dirigido por tommy liwallas y protagonizada por richard thomas john wrighter anetto till harry anderson y tim curry con una duración de 192 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1990 en el pequeño pueblo de derry maine durante una fuerte tormenta en la primavera de 1960 georgie downbrook juega en las calles con un valero de papel hecho por su hermano mayor billy donde georgie se encuentra con penny wise el payaso atrae a georgie para que se acerque y así recuperar su barquito hecho de papel pero al acercarse el payaso le arranca el brazo y lo deja morir desangrado entonces unos meses más tarde bill el hermano de georgie que tiene un problema en el habla y el asmático eddie casbrak se hacen amigos de ben hanscom la cosa es que ben se encuentra con los imbéciles de la ciudad y henry el más malote del grupo quiere escribir su nombre con una navaja en su barriga para que se acuerde de él pero logra azafarse de ellos y se esconde en el acantarillado al lado de un río los tres payasos de la ciudad buscan a ben pero se encuentran en el río con billy y eddie que están haciendo una pequeña presa con piedras van y los tres tontañas se meten en el río rompen la presa eddie se encara y lo empujan una vez se largan entonces es cuando los tres amigos se conocen algo más tarde a ellos se les une beverly marsh que vive con su padre abusivo y ella y ben son presentados a los otros amigos de billy y eddie el cómico richie y el escéptico boy scout star uris ben desarrolla algunos sentimientos por beverly y le envía un poema anónimo pero ella siente algo por billy así que ben no tiene más algo complicado en la escuela junto al arroyo y en la ciudad henry bowers y su pandilla de matones los van intimidando cada dos por tres ya en junio todos los chavales tienen encuentros aterradores con pennywise y en un descampado se cuentan las historias vividas ben se encuentra con pennywise en el pantano e intenta llevárselo con él pero logra escapar beverly habla con un niño desde su lavamanos y sale un globo que explota y la deja impregnada de sangre ahí le atacan las duchas de la escuela y ve como pennywise sale del desagüe y por último richie se encuentra con un hombre lobo en ese momento mike hanlon un chaval afroamericano se une al grupo mientras es perseguido por la pandilla de bowers los chavales que ahora se hacen llamar el club de los perdedores se defienden de la pandilla de bowers tirándoles algunas piedras y os diría que todos pero pero no mike hanlon se queda sentadito en la montañita de arena mirando como los dos grupos se dan de palos y se pelean por él unos minutos más tarde mientras miran el álbum de record del proyecto escolar historia de derry de mike los perdedores se dan cuenta de que pennywise a quien se refieren como eso no es un ser humano sino una criatura antigua que despierta aproximadamente cada 30 años para cazar y alimentarse y si me parece bien que se asusten del payaso pero joder están viendo que una fotografía ha cobrado vida y se quedan tan panchos hasta que aparece pennywise al darse cuenta de que mató a georgie billy lleva a los perdedores a las alcantarillas de derry para matar a la criatura seguidos por henry victor y belch como venganza por la pelea de piedras de hace un mes entran en la sala de alcantarillado principal y descubren que están ya no está que se ha separado del grupo ya que henry y belch lo habían tirado anteriormente pero ellos no se habían dado cuenta entonces henry le ordena a victor que cree una emboscada contra los perdedores restantes pero y lo mata mientras tanto justo cuando henry está a punto de matar están una luz misteriosa y rumbe a través de una tubería de alcantarillado y tanto están como henry observan con horror como arrastra a belch a través de una de las tuberías y se lo come cuando vuelve la luz están escapa mientras que se queda paralizado volviéndose el cabello totalmente blanco entonces pennyweiss le perdona la vida henry y continúa buscando a están él se une con los demás y les dice que las luces muertas son mucho peores que el payaso y los perdedores acuerdan no mirar las luces entonces pennyweiss atrapa a los perdedores y agarra a están justo cuando el payaso está a punto de comérselo eddy llene a pennyweiss rociándolo con su inhalador que imagina que está lleno de ácido de batería y beverly abre la cabeza del monstruo con su tirachinas revelando así las luces muerdas pennyweiss da un gran salto en el aire desapareciendo por el desagüe que hay en el suelo antes de que se haya ido por completo bill con la ayuda del club de los perdedores tira del guante de pennyweiss y el guante se desliza de la mano revelando una garra de tres dedos y luego desaparece con su trabajo hecho los siete prometen regresar algún día si alguna vez él regresa fin de esta primera parte esta es una visita obligada si por alguna razón desconocida nunca la has visto pennyweiss gracias a tim curry es un icono de terror a la par que cualquiera que hayamos visto en la historia del cine o de la televisión esta es una historia sobre el miedo mismo tus miedos de niño y tus miedos de adulto es una especie de parábola cuando eres adulto y piensas que todo está bajo control que los monstruos y los fantasmas no existen que ya no pueden asustarte pues te equivocas es muestra claramente que los adultos son mucho más débiles que los niños cuando se trata de enfrentar sus miedos al menos es esa mi interpretación de esta historia de siete amigos que tuvieron que luchar contra algún tipo de maldad en su pequeño pueblo cuando eran niños y tienen que hacer lo mismo 30 años después lo que más me llama la atención es la forma en la que se construye la relación entre los niños en esta película esta primera parte me ha recordado de alguna manera a otra adaptación de stephen king están by me definitivamente es mucho más entretenida no ha leído la novela así que no sé si han hecho un buen trabajo adaptándola pero bueno tenemos a bill y a eddie que parecen ser los amigos más cercanos del grupo que ayudan al nuevo llamado pen con los matones que lo persiguen a partir de ahí beber se une al grupo y luego conocemos hasta y a richie el vínculo que tienen estos chavales es excelente por sí solo todos son víctimas de powers y sus matones pero juntos tienen varios momentos para superarlos esto se muestra especialmente cuando mike se se une a ellos después de ser perseguido lo que hace que el grupo se mantenga unido contra los acosadores obviamente esto no sería una lista adecuada de las cosas buenas sino mencionar a tim curry como pennywise da miedo y actúa de manera brillante en la nueva versión se necesita algo algo más de esfuerzo para encontrar a un pennywise tan bueno como fue tim curry y lo encontraron con bill escargar la actuación de tim curry y la película en general no ha envejecido mal seguro que algunas de las actuaciones son un poco vamos a llamar dudosas pero debido a la falta de efectos todavía es extremadamente fácil de ver mi valoración de it de 1990 primera parte es de un 8 sobre 10 que da más miedo que un demonio malvado que toma la forma de un payaso malvado tim curry es perfecto como el payaso asesino que reavivó el miedo infantil irracional a los payasos en esta película para televisión cuando se trata de payasos espeluznantes tal vez no haya ninguno tan icónico como pennywise de it de stephen king a menudo acreditado o culpado por dar miedo a los payasos la creación de stephen king ha tenido un efecto duradero en los medios de terror no sólo por la novela más vendida sino por no una sino dos adaptaciones cinematográficas populares por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado